Música Bueno, Samique es un equipo recién ascendido con seis jugadores que debutan en la categoría con cinco que jugaron, que han jugado en Leoro en otros equipos como son Galarreta, como es Víctor Serrano, Portales, Mirza Bulik Joder de la categoría y un equipo que está bien armado que es un equipo peleón, un equipo que intenta ser intenso en defensa y que es un equipo que se basa sobre todo en ataques en su juego ofensivo Yo creo que tienen un referente claro que es Gaiska Maiza que es un base joven con mucho futuro con un gran jugador de bloque directo que puede jugar para todas las opciones y que es el referente claro del equipo y acompañado por un juego exterior en el que prima sobre todo el tiro exterior y Galarreta que no está en sus números pero que aquí en Melilla siempre se motiva y siempre hace un buen partido y sobre todo Decimán Josep Decimán está haciendo una grandísima temporada y el año pasado llegó a Marín y al final no cuajó y no debutó en Leoro o llegó a debutar pero sin ser importante este año está teniendo un rol importante y por dentro es donde más jugadores de la categoría tienen un Víctor Serrano que es el techo del equipo aunque no es el referente y un Portales que está sorprendiendo que está siendo el pivot titular y que está jugando muchos minutos que lo está haciendo bastante bien y que le da una fuerza y una intensidad debajo del aro a pesar de su poca estatura que le está ayudando mucho a este equipo y por último la movilidad el uno contra uno la lucha, el rebote de Mirza Buli acompañado de un Kaminsky que es un 4 abierto con un gran lanzamiento de 3 un equipo bien distribuido con unos roles claros con una base de juego sobre todo de bloqueo directo y con una idea clara sobre todo en ataque de lo que quieren hacer yo no estoy contigo que en casa yo creo que han sacado los mismos resultados en casa que fuera ganaron en Orense creo y no sé, ahora mismo ahí ya no tengo ese dato pero sí que están compitiendo en todos los partidos están compitiendo es verdad que en Lleida les costó competir un poco más contra el Prat al principio parece que van a romper el partido el Prat y de repente se mete en el partido bueno, un equipo que no va a dar el partido por perdido en ningún momento y que no va a poner las cosas complicadas como cualquier equipo de la categoría como siempre y con la plantilla que tenemos lo que me preocupa es mi equipo que mi equipo vaya siga cogiendo confianza se siga encontrando a gusto en el campo que vayamos recuperando sensaciones positivas en todo lo que hacemos tanto en ataques como en defensa y si vamos más al detalle sobre todo me preocupa dominar el rebote Samic no es un equipo que cargue muchos rebotes uno tiene un gran poder en el rebote y ahí me gustaría que mi equipo se impusiera y otra cosa más que me gustaría que nos impusieramos o que me gustaría que controláramos son las pérdidas de balón no podemos jugar a 20 pérdidas de balón contra ningún equipo de la categoría parecía que lo tenemos superado pero bueno al final otra vez vuelven a aparecer los fantasmas de la pérdida de balón de la no buena circulación de la pelota y necesitamos que haya una buena circulación una buena selección de tiros porque porque sí que es verdad que en el último partido sí que tuvimos unos mejores porcentajes de tiros pero es lo que yo busco es ir pareciendo lo más posible a lo que queremos del meleño baloncesto que Fran Guerra vuelva a tener confianza en el poste bajo que sigamos generando muchas situaciones de bloqueo directo tanto para continuaciones como para tiros liberados y sobre todo que los exteriores pues sigan o mantengan o mejoren los porcentajes de tiros que hemos hecho en el último partido sin olvidar los temas de concentración como son el rebote y como son las pérdidas de balón sí bueno no hay nadie que se quite de en medio no hay nadie que no esté cumpliendo por falta de de esfuerzo pero sí que bueno hay gente que no están haciendo las cosas y que está entrando la ansiedad la precipitación y tenemos que estar tenemos que tener mucha más tranquilidad bueno Fran ha tenido unos partidos en los que no ha estado muy a gusto pero porque al final el equipo contrario va a buscarle el 2 incluso al 3 contra 1 al poste bajo bueno esta semana esta semana está entrenando mucho mejor hemos trabajado para que él se sienta cómodo y para que él vea todas las opciones que se le abren a la hora de que le salten al track y necesitamos que Fran se encuentre más a gusto más cómodo y con más confianza en todo lo demás necesitamos un paso adelante de la gente que está teniendo más problemas en cogerse a la dinámica necesita un mickey mucho más intenso que nos dé mucho más ritmo en el juego con más confianza y del exterior es mucho más difícil es más complicado porque al haber una rotación de 5 y Juan al estar dando un nivel tan alto pues es más complicado es más de sensaciones de partido el que salga el que esté bien pues el que tendrá más minutos porque al final buscamos el mejor rendimiento del equipo pero no puedo achacarle nada de trabajo ni de implicación porque están trabajando al máximo pero sí que tenemos que mejorar en algunas cosas y algunas cosas son de responsabilidad individual necesito que se haga estamos todos disponibles bueno bueno nos ha visitado la gripe esta semana 4 o 5 jugadores han estado pues con fiebre con dolores musculares durante uno un día y medio y bueno Philly tiene un pequeño golpe que creo espero que no le suponga no poder participar en el partido del viernes bueno cosas normales de la rutina diaria pero sí que la gripe nos ha mermado un poco en los entrenamientos en estos días pues mira Huesca era un partido de trampa porque nosotros veníamos de ganar 4-0 de unas muy buenas sensaciones de todo el mundo alabando al medio baloncesto pero yo creo que Clavijo no era un partido de trampa Clavijo ya íbamos con apretado íbamos con con la responsabilidad de que había que sacar el partido sí o sí y esa responsabilidad o ese o esa ese tener que seguir sumando yo creo que contra Samic no se va a producir porque venimos de la racha negativa de dos derrotas contra Huesca Brogán está muy reciente estamos trabajando para mejorar muchas cosas y la relajación no debería ser nuestro rival el viernes me gustaría que mi equipo siguiera mejorando el nivel que hemos dado en el último partido contra Clavijo está claro que no vamos a dar nuestro 100% ya el viernes porque vamos en un proceso y tenemos que seguir mejorando pero espero que mejoremos la versión del viernes y que la gente se sienta cada día más cómoda en el partido pero no no podemos permitir el lujo de relajarnos contra Samic porque Samic está haciendo las cosas bien Samic no desconecta en ningún momento del partido y para nosotros es fundamental para estar en los puestos de arriba asegurar la victoria en casa te puedes permitir un tropiezo con Brogán te podrías permitir un tropiezo con Manresa o con los de arriba pero con la gente de la media baja tabla no te puedes permitir tropiezo de no sumar en casa es lo que te digo aparte del resultado me preocupan las sensaciones me preocupa que la gente se siente cada vez más cómoda en el campo que se sienta cada vez más importante y que los tiros que hagamos y las situaciones que generemos las jugaremos con la máxima confianza posible bueno no queremos mirar más allá porque Samic es un partido importante sumar nos pondría en la cabeza de la clasificación y luchando en la parte alta donde queremos estar y donde tenemos que estar y lo que venga bueno pues son tres partidos fuera ante rivales de media tabla incluso un rival directo como es Oviedo pero ahora mismo no podemos distraernos en esas cosas porque bastante tenemos con sacar este partido adelante ante un equipo muy guerrero y que trabaja muy duro durante todo el partido es verdad que bueno como ya han pasado casi todos los grandes o casi todos los grandes por Melilla los que están arriba excepto el Praia Oviedo ahora mismo por la cuenta de la vieja pues sí que es verdad que no podemos no podemos permitirnos más regalos en Javín Broda más que nada porque queremos estar arriba porque somos un equipo de la parte alta y que no podemos regalar podemos tener o podríamos tener un partido tonto de aquí a final de temporada está claro y que algún equipo que no nos esperemos se lleve la victoria pero no podemos no podemos regalar más partidos en casa si queremos ser un equipo consistente de la harina la gajita ¡Gracias!